Espérame y volveré. Espérame sin desesperar. Espera cuando los negros nubarrones de tristeza te hayan de llenar. Espera cuando la nieve caiga. Espera en el calor del verano. Espera cuando todos dejen de esperar y se olviden el pasado. Espera aunque del frente las cartas dejen de llegar. Espera a cuando todos se cansen de esperar. Espérame y volveré. No prestes oídos a quienes prestos a decirte estén que la espera en vano es. Aunque mi familia por muerta me dé. Aunque mis amigos a toda esperanza renuncien y de nuevo en el hogar alcen sus copas y en mi memoria brinden. Sumidos en el silencio y el dolor has de esperar. Y cuando beban de sus copas la tuya no es de vaciar. Espérame y volveré de las fauces de la misma muerte. Que los amigos que no esperaron piensen que solo fue suerte. Aquellos que no esperaron jamás entenderán que fue tu espera la que me salvó en la guerra. Mas solo tú y yo sabremos la razón de que sobreviviera. Que tú supiste esperar cuando nadie más lo hizo. Que tú supiste esperar cuando nadie más lo hizo.